Ya son muchas muertes, gringo. Para los Acero. ¡Más de 15 muertos, carnala! Esos nombres me los grabo en la cabeza cada noche para acordarme lo que la vida me ha hecho. Llega la hora de la venganza. Con estos disparos, Araceli, te despedimos para siempre. Pero no creas que esta guerra termina aquí. Señora Acero. La Coyote. Gran final. Esta noche, 10 PM 9 Centro. Por Telemundo. ¡Gracias!